¿A dónde van las lágrimas de esas ratas que están abajo si el suelo está allá arriba? ¿Cómo explica si no me excusa y ni me mira? Escuche lo que dije, el mismo se contradice, mejor aterrice No importa si alguien me maldice, problema personal Lo van a lamentar, pasó por tu punera, te van a ejecutar Levantón, te darán, me miras en el penal, sabes que no juego, no me importa, ruego, esto yo me rodeo Te va a ir feo, daré tu trofeo como el menudeo Y ante mí y de espalda me critican, mejor aterrice que yo no llevo prisa Me voy a la misa, me arreglo la camisa, corona en repisa, mi mente te atiza Imagino patrullo esta zona, mi fuerte se lesiona, se detona Si te muro en la lona, tu familia te abandona, a mí no me impresiona Los campeles que se crean, los reyes, porque andan gorras, no representan nada, estúpidos Andan gorras no te hace rapero, ganguero, tampoco pandillero Una gorra no te hace rapero, una bandana no te hace ganguero Me odian por dinero, honesto y sincero Quiero el dinero, es lo primero Por obra del destino tengo que ir a los Estados Unidos Pa' demostrar que ustedes no juegan vivo Tú no son billetes, agarro terreno, mato como el veneno Con mi terreno, fumo este leño, con el empeño Sigo en mi sueño, la Biblia me dice El infierno me espera, pero he vivido a mi manera Tuchos de banana, mi arma está cargada Municiones y senté pesada A mí no me hacen nada, je me está organizada Para cualquier pasada, las jugadas las hago en caliente Si me retas por dinero, tú pierdes los dientes Gente se arrepiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video